¿Qué es la gente? 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 Dolores fue que me dijiste, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que supiste de mí? En este mundo de los negocios que no están a la vista, somos pocos. Y más nos vale conocernos. Fue cuestión de preguntar por ahí y tu nombre saltó a la mesa. Ay, ya pues. Pero la verdad es que yo sí no le puedo recibir todo este dinero porque es que yo no sé de dónde salió y pues para mí es muy riesgoso sin ni siquiera conocerla. No. Mira, Bonice. No es poco dinero del que estamos hablando. Y este me está esperando en un avión. Y también está muy sucio. Necesito que sea legal y poder usarlo en Colombia. ¿Qué me dices? Entonces, ¿qué, don Feyo? Asunto arreglado el de la felina, ¿sí o no? Nadie más va a jugar ahí. Pues yo fui el primero en decir eso. ¿O qué no, Gustavo? Lo que sí es importante es que no abandonemos EUNICE en estos momentos. No hay mucha bronca con lo del senador. Sí, yo sé. Ella dijo que tenía controlado eso desde arriba. pero si hay que camellar, hay que camellar, hermano. Igual frescos que yo le tengo montado seguridad las 24 horas a la doña. ¿Está bueno el chisme aquí mientras yo trabajo? Me cae que me voy a traer a Ramón para que me cuide. Uy, ¿qué pasó, Moniquita? Me extraña. Sí ve ese par de personajes que están allá. Dos de mis mejores hombres de las milicias urbanas. Ahí la estaban cuidando para que no me le pase nada malo. Menos mal. Bueno, pues ya no le hagas emoción, güera. Más bien, dinos cómo te fue. No está fácil, Víctor. La felina esa es bien rejega. Les confió de inmediato. Pero cuando le enseñé la foto del jet hasta la madre de euros, pues se la pensó. Pero solo falta ver si acepta. Vieja lacra. Pero vean que secó con el maletín lleno de oro, ¿no? Pues sí, pero dijo que lo iba a pensar. Hay que tener paciencia, Víctor. Se ve que esa vieja no es de las que cae a la primera. Ustedes dos tranquilos. Hay que ir despacio, pero con buena letra. Esa vieja cae porque cae yo que se los digo. Y de pasadita que nos ayude a lavar los euros que trajimos. Y los que falta por traer, ¿no? Lo que quiero es que me tragan muertos al tijero, al fello del oficial. Yo quiero chica, eso es pena. Fresco, hombre, Víctor. Que la Navidad siempre llega a final de año. ¡Mijo! ¡Nos vamos! No puede ser, mi hijo, no, ma... La Pitata. Si este cabrón supiera que la Tata es madre de uno de mis hijos, ya nos hubieran querido aquí en la cantona y nos hubieran llenado de puro C4. Ese ingeniero no sabe que yo soy su hijo, pa, ni de que mi madre tiene nada que ver con usted. Nosotros no quisimos balconearnos cuando regresamos a Tijuas. No hemos dicho absolutamente nada, nosotros sabemos guardar secretos, pa, entienda. Mira nada más la Pitata. Tanto que se viene el hocico de mantenerte lejos del narco y se revuelca con uno. Que no sabe nada, pa, se lo estoy jurando. No le he dicho nada a él tampoco. No le he dicho nada de por qué estamos acá en el DF, ni de con quién ni nada. Yo se lo prometo, se lo juro, pa, eh. Pues ya yo mandé a investigar a la tal Dolores Fernández, es su apellido. A ver qué averiguamos. Dolores Fernández, mexicana. Y con esa cantidad de euros, no me suena ni madres. Bueno, pues ni modo, la tendremos que traer y le caemos a preguntas. Y si las pasa, pues bien y si no, se le perdió el maletincito, ¿cierto? Eso me parece bien para que salgamos de la duda, ¿no? Bueno, pues a ver. Llámela, llámela. No, llámela, vamos, llámela. Hola, Dolores, te habla Eunice, ¿cómo estás? Espero que esta llamada sea de buenas noticias. Bueno, pues sí, la verdad que estuve pensando y yo creo que sí, vos y yo podemos hacer negocios. Pues lo primero que tengo que hacer es explicarte cómo es que funciona mi empresa. Así es que, bueno, te voy a mandar a mi chofer para que te traiga aquí a la finquita que está cerquita, no te preocupes. Y nada, aquí nos tomamos alguito y, bueno, conversamos, ¿te parece? Ahora tengo unos asuntos que resolver, pero ¿por qué no vienes tú mañana por la tarde a mi departamento? Ah, tenés un apartamento en el poblado, ve que tan bueno, pero se ve que conoces muy bien toda la región. Hace tiempo tuve un marido con el que viajaba mucho y vivimos unos años acá, en Colombia. Así que si te queda bien, mañana mismo nos reunimos. Este, ve, déjame, yo te llamo, yo te llamo por la nochecita que, este, voy a ver cómo está mi agenda y pues te aviso a ver si sí tengo un tiempito, ¿te parece? Bueno, cuídate pues, chao, chao. Ay, madre. No sé, no sé, espero estar equivocado, pero si mi oído no me falla, la cubrita que está hablando por ese teléfono es nada más y nada menos que Mónica Robles, papá. Mónica Robles. Mónica Robles. ¿Cómo que lo mandaste a Tijuana a hacerle frente al ingeniero? Tranquila, yo nervioso, está con un chico gente que lo apoya, no le va a pasar nada. Me preocupa tu seguridad, la de los niños en esa casa. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si a la tata se le suelta la lengua? La tata manejó bien las cosas mientras estuvo aquí y no sabe nada de ese capo. No tiene ni idea de quién es. Así que por ese lado tenemos ventaja. A ver, ¿qué tú no estás allá de infiltrada? Pues es lo mismo que estamos queriendo hacer con el Ismael, güera. No compares, Aurelio. Yo llevo años en esto. Ismael no. De modo que mandara alvitaminas con un ejército para que se quebraran al ingeniero. No quiero poner en riesgo la tata. Estoy confiando en el Ismael. Es un Casillas que sacó mis aquellos. Es tan hijo mío como el Isidrito. ¿Verdame, hijo? Ya me ocuparé yo de que a mi hijo no lo metas en tus desmadres, cabrón. Eso ya lo veremos. Por ahora nuestro hijo está aquí conmigo con su papá bien cuidado. Y no te preocupes que de ahora en adelante voy a hacerte lo imposible porque él y todos mis hijos estén orgullosos por tenerme como padre. Tú quédate tranquila. Oiga, sigue estando como muy buena esa hembra, ¿o no? ¿Vos comiste en ese plato? No, 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 no. No, no, no. Nunca mente, jamás. Además, los caballeros no tienen memoria. Sobre todo usted, güera. Ey, por supuesto que es la Mónica. Y no solamente fue la mujer de Aurelio, sino que le dio un hijo. Es una lástima que se le vaya a morir la mamá. Es una lástima que Moniquita Robles, con todo y lo buena que está, le vaya a tener que morir. Acá está entrando una llamada. ¿Y de la fiera? No, güera. Me estabas marcando. Lo que pasa es que está la fregada, la señal aquí, hombre. Me imagino. A ver, antes de que se corte. La felina me habló, quería invitarme a su casa, pero logré librarla para vernos más tarde. ¿Ustedes en cuánto tiempo están acá? No, pues apenas estamos saliendo. Pero mira, tú invítela a cenar para que nos dé chance de llegar. A ver si con la espera no se me cae el teatrito, Víctor. Ya te dije que esa vieja se las huele. Pero bueno, yo voy a intentar retrasarla. Ah, tú relas, güera. Ya vamos saliendo. Dale. Javier. ¿Qué pasó? Hay que salir. Porque se levantó lo de la felina. Ah, joder. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo, eh? Que se preocupa por mí. Ese es el pedo, ¿eh? Aunque desde que llevó a Tijuana se vino para acá para checar cómo iba todo lo de la remodelación. Que metió más gente, que hizo todos estos arreglos y todo lo hacía por mí. Ese es el pedo que se preocupa por mí. Dímelo. Pues es que ya le dije, ché. Que no me... Me dices, pero no me dices ni madres, cabrón. A ver, tú y yo decían una cosa y métetelo en esa cabezota. No sé qué traigas ahí metido, pero que te quede bien claro una cosa. Yo voy a hacer mi vida con Dalvio, con el perro, la palmera, con quien se me dé la gana. Tú ya vas a hacer la tuya, ¿no? Pues yo hago la mía. Que te quede bien claro. Roto, yo estoy muy contento con la tata. No la pienso dejar escapar. Entonces, voy con ella y dile que la necesito para escoger algunas lámparas. Ah, de las que hablamos. Y pasa la orden con los muchachos. O vas. Por cada estado escogeremos a una mujer que será la imagen del gobierno. Ya después nos las arreglaremos para que el presidente les haga alguna cortesía en Los Pinos. ¿Dónde conocerá a la indicada? La señorita Michoacán, por ejemplo. Perfecto. Con quien después va a comenzar una relación. Obviamente, nada de esto se lo vamos a decir al publicista. No, 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 no. No te preocupes. Con él toda la confianza, ¿eh? ¿Qué te pasa, mi amigo? ¿Sigues preocupada por él, Ismael? Digo, hasta fuimos de compras, que es lo que más te gusta. Y no te vio nada contenta. ¿Sí ven esta ventana que está acá? Sí. Ahí se tiene que sentar usted de espaldas, Mónica. Esta mesa ya está reservada para que quede totalmente enfrente al Víctor. ¿Y a dónde va a estar, Javier? Usted va a estar ubicado aquí, en este edificio, que queda totalmente enfrente. Ahí viven unos cuchos. O sea, que no vamos a tener problema. Eso sí, solamente si la Mónica o yo le damos orden, usted procede. De lo contrario, no. Hola, don Horace. Me encanta tu puntualidad, ¿eh? Gracias. Me alargas de unirse. ¿Quieres tomar algo? Pero yo invito. ¿Me vas a traer una botellita de aguardiente light? Sí, claro. Y para la señora, la mejor botella de vino que tenga en la casa. ¿Tinto o blanco? Tinto. Malbec, Gran Reserva. Claro que sí. Gracias. ¿Cómo va la vuelta a mi hijo? Ajá. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas pintas son o qué? Eunice, te presento a mi socio. Javier, ella es la dama que nos va a hacer legalmente ricos. Hasta que me sonrió la suerte y puedo conocer en persona a la famosa Eunice. ¿Me han hablado maravillas de usted? ¿En serio? Vea, pues. Espérate. Bueno. Tata, soy yo. No digas nada, no me descubras y pon atención. Ya sabía yo que tú tenías que estar metido en esto. Dime, ¿qué chingada está pasando a mi hijo? ¿Qué le hiciste? Pasa que tu hijo descubrió que tu novio, el ingeniero, fue el que nos atacó en el hospital. Pues si yo hubiera sabido que te ibas a traer tu mochila, yo me traigo la mía. Eunice, tú estás en tu tierra. Soy yo la que puedo perder algo más que mi dinero si no me hago acompañar de este caballero tan guapo. No me digas que tú no tienes quien te esté protegiendo allá afuera. Puede ser, pero no me pareció propio que te hubieras traído a alguien más. ¿Qué le van a hacer? Te dije que eso me lo dejaras a mí. Solo necesito saber cuánta gente tienen y ya. Pues ahí me dijeron que en estos días llegaron como cuatro o seis comensales nuevos, nada más para ver cómo quedó la fachada. Lo único que queremos saber es si a usted le interesa hacer más billete o no. A mí sí, a mí siempre me interesa hacer plata, pero es que con un rifle apuntándole a uno sí es muy perraco. Ah, es solo por tranquilidad de todos. ¿De verdad? Jamás pensaríamos en hacerte daño. Te necesitamos. Estás en comisiones de hacerlo, mi amor. Es una decisión, hijo. Te vas a ir a casa del compadre y vas a... ¡Quieto! ¡Aseguren el changarro! ¡Nos vamos, joven! ¡Órale, se vienen con nosotros, señora! ¡Suélteme, chingadre! ¡Suélteme! ¿Qué opa es, mamacita? ¿Me le hicieron al gusto o sí, cuéntame? No. No, no me ha muerto tranquilo. Está chévere. Solamente que miren para allá. El perro del Víctor Casillas me tenía un rifle apuntando en el pecho. ¿Cómo la ven? Ya estamos volando, pa. Mi jefita se quedó. ¿Y me lo dices así tan tranquilo? No, mami, cabrón. Te la hubieras traído amarrada, te la hubieras golpeada, dopada, emborrachada, lo que sea, pero te la hubieras traído, cabrón. Créeme que le estuve insistiendo, pa, pero mi jefita no se iba a venir con nosotros de ninguna manera. yo la conozco. ¿Qué fregados pasó aquí? Cuidado, ingeniero. ¿Estás bien, mi alma? No me digas mi alma, cabrón. Mostraron de lo que son capaces y tienen todo el billete del mundo, así es que solo falta decidirse si yo acepto esa plata y si ustedes no tienen problema con eso. No, no, yo ahorita prefiero no hablar de eso. Quiero tener la mente fría para analizar todo lo que pasó y yo creo que mejor nos vamos a dormir todos y ya mañana platicamos. Sí, soy yo. Aquí le estoy apuntando al Dalvin al famoso ingeniero. Así que a ver si resolvemos todo de una buena vez por las buenas, porque este cabrón no importa y no quiero que sigan peleándose entre ustedes. ¿Nos arreglamos ahorita o nos matamos todos a Abrelio Casillas? Abrelio Casillas. Abrelio Casillas. Abrelio Casillas. Abrelio Casillas. Abrelio Casillas. Abrelio Casillas.